Hostiaos, de verdad. Venga, va. Esto va a empezar, eh. Vamos, vamos. Qué puta logura. Qué grande. Código LEG24. LEG24, código, código. Vamos, chavales, va. Confianza plena. Hoy vamos a ganar. Pero os lo aseguro ya, eh. ¿Sabes qué tanto nos ha dado la inteligencia artificial? Un 10 %? Por ahí. Bueno, la típica. A mí me encanta. Va, ir de underdog. Venga, va, 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 va. Chicos, por favor, en el chat. Yo, lo que pido, no quiero draftear para jugar al minuto 30. Somos un equipo que jugamos bien el early game y que sabemos generar ventaja y jugar alrededor de esta. Por favor, quiero draft que podamos ser proactivos en los primeros 15 minutos de la partida. Pues el draft ya está hecho, o sea que... Me refiero... No voy a influir en draft, estoy seguro. Que no se decide ahora. Eso es verdad. Vale, hemos quitado Way, una de las claves que ha mostrado humanoide en este Fnatic. No vamos a jugar Iber, que llevamos dos veces seguidas con Iber. Y tampoco vista abierta, que se la banean mucho. Corki. Corki está gigabroker. Me gusta, el abuelo me gusta, Cuentín. A mí también. Lexpeak también. Esto, cuando ellos estén online, ¿dónde va el Corki? Te permite ir a Zir. Taliyak, que está teniendo mucha presencia. De momento no está ni ping ni ban. Puede ser una opción para Fnatic. Mirad el baneo de Leblanc y frispeak de Corki. Ya. Para que ayer os decía, Leblanc es counter de Corki. De hecho, Reven, cuando se suele jugar ese matcha, la opción de Solve Maleficio es el primer objeto. Si hay jungla con daño mágico, es 100% obligatorio. Cuando solo el único daño es la Leblanc, toca un poco más la polla. No sé si con esta Zeri, Cuentín, vamos a querer el Nautilus, si no lo pecan ellos. Solía ser una opción, antaño. ¿Qué tal es el matchup de Kaisa contra Zeri? ¿Lo sabes? Kaisa contra Zeri es jugable, sí. No sé si quiere enseñar la Kaisa en 2-3, la verdad. A ver, es que... Vamos a ver lo que... Si hay un equipo que puede flexear la Zeri y bien somos nosotros, me sorprendería mucho que la Zeri no sea para Noa, ¿sabes? A ver, aquí tendría que aparecer Nautilus. Sería algo bastante estándar, que aparezca. Yo digo que Kaisa o Kaisa Nautilus, por la parte del Snowball, dos parados fuertes, ¿sabes? Pero entonces le das un Braummen 3 bastante potente. Sí. Ya, eso también es cierto. Sí. A ver qué decimos. Sejuani también está abierta. Está abierto, pero no sé si queremos jugar. Mira, ya está. La Sejuani se puede ver top, ¿eh? ¿Vamos a querer Sejuani Nautilus o cedemos el Nautilus? Es que Nautilus te van a meter un Braummen en tercera. Ya, a ver, no sé. No sé, no sé. Es difícil elegir ahora Nauti, ¿eh? Nauti es verdad que mola como concepto, Kaisa. Nos quedamos con Kaisa, pero ellos van a banear supports. Sí, y van a picar Nautilus ahora, ¿no? Mmm… O en cuatro. ¿En cuatro? ¿Quién? Nautilus. En cuatro. ¿Qué dices, tío? No, o en cinco. Entiendo lo que quiere decir. ¡Poco que en cinco! Tengo un kit pick. ¡Con el atla! El escudo. Él pone el escudo con el porito ahí. Bueno. En cinco es solo si la pinga lo permite. ¿Qué? Es Reven, estás bien. Perdón. Bueno, Xin Zhao. Xin Zhao para Razork. Kaisa ha ganado mucha prioridad en la LEC, ¿eh? Sí. Y ahora esto va a ser un baño de supports, ¿o qué? A ver, Nautilus… Ahí está. Ahí está el Nautilus fuera. Nada. El Xin Zhao lo pillan porque pensaban que quizás se jugaban y la mandábamos a top y pillaban un Xin Zhao. Aquí es Reel, Leona, Alistar, ¿no? Ya. A mí me sorprendería mucho, por ejemplo, Renata abierta por parte de Fanatic, me sorprendería. Tienes también… Eh… Bueno, lo que ha hecho Skyn… Estaba pensando… Claro, porque nosotros… La parte de… Hay un combo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? En el metajuego actual lo veo inviable, que es jugar Yuumi. Pero… No, Yuumi… No, no, no. Yuumi va a recibir bufos pronto. ¿Qué te gusta, Quentin? No, la Yuumi. ¿Con Kaisa? No podemos jugar aquí Yuumi. Ya lo sé, ya lo sé. A Quentin se ha ido ya a la pesta. Llevas una cuajada… A Quentin ya se le ha ido la perola totalmente. Que no vamos a jugar Yuumi y te estoy diciendo que en el futuro va a jugarse Yuumi así. Bueno, a lo que iba. ¿Pero justo con Kaisa? Es que necesita CC, ¿no? O con Twitch, sí. No, con Twitch sí, pero con Kaisa… ¿Baneamos Leona a Skyn? No creo, porque está Alistar abierto, ¿no? Tienes Alistar… Están rodeados top laners… Brauk… No, a Leona no lo vamos a banear. Quizá la Camille… ¿Cuál es el otro? Alistar Brown… Ah, Leona. Leona, Alistar Brown, Leona. Leona, que tiene muchísima prioridad en Asia estos días. Están jugando mucho, Leona, ¿eh? Bueno, y el Alec también. Sí. Bueno, de hecho, parecido. Sinceramente, yo sí soy aquí fanatic… Quinto pick para support. Contra el picaría… Varus. Hemos baneado a Varus por Varus top, ¿eh? Pues se van a quedar ellos con Leona. Le van a dejar los recursos a Óscar. Óscar está jugando Varus top en scrims, ¿eh? Bueno. Decías que no quería banear Leona, pues ahora te la comes. Joder, pero tenemos buen matchup. ¿Podemos…? Sí, pero Kaisalistar en bot, level 1, 2… Hostia, es una piedra, ¿eh? Pero luego estamos bien. A partir del primer bounce estamos bien. Y luego esto para top sería Kasante, ¿no? Sí. Renekton… Un tanque molaría, ¿eh? Ya. Aquí, a ver, lo que hacen es castigarte con el counterpick de Óscar. A ver, Kasante… Estando Zac abierto, a priori es malo, pero… Zac contra Alistar es horrible. Renekton con Sejuani mola. Poppy. Oye… Poppy a ciegas. ¿Y si no es Sejuani top, tío? ¿Puede ser Sejuani top y Poppy jungla? Lo estoy diciendo… No, no, pero puede ser. Sí, sí, sí. Acaba de jugar Brokeble. Poppy contra Chizza está bien, ¿no? Sí. Hostia, se va a jugar un Olaf. Me cago en la puta. Oh, se va a jugar un Olaf. Qué pereza, me cago en mi puta madre. Claro, con esto contempla la Sejuani. La Sejuani y la Poppy, los dos. Bueno, es un buen pick. Sí, es un buen pick. Buah, qué pereza. Me cago en la puta que me parió. Bueno… A ver, es duro, pero tienen en parte… A ver, la verdad que el Olaf contra nuestra compo es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno, Olaf. Pero… Sí. Es de esos típicos campeones que tienen un poco un contrarreloj. Llega un momento en que Olaf… Es muy difícil de jugar, ¿eh? Esto nos obliga a ir con un exhaust, por lo menos. Por cómo funciona Olaf. Ya. Y luego, aparte de eso, efectivamente… Yo el cambio de líneas no lo veo mal, ¿eh? Creo que es el exhaust en Alistar. En el Olaf. Ah, bueno, ¿en qué personaje? Sí. Por ejemplo, sí, en Alistar. Mmm… Quizá en Kaisa, incluso, ¿eh? Tenemos… En Kaisa, sí. Nosotros tenemos setup de… De esperar un poco, ¿no, Quentin? Un poquito. Minuto… Bueno, cuando tenemos los ultis, sí que tenemos muchísimo crecimiento en pelea de Río. Porque con Kaisa, Alistar, Sejuani y demás, tenemos un engage poderoso y una capacidad de poder acudir… No me esperaba la pop y blind pick, eh, tío. La verdad. Ah, bueno, claro. Kaisa tiene que ir con Limpiar. Uf, pero el exhaust lo lleva en Alistar, ¿no? Ya, supongo que es difícil line pickear, ¿no? Ahí, no sé. Esto que hemos hecho… ¿Os gusta el draft? A mí sí me gusta. Sí. ¿Lo dices de verdad, Quentin? No, lo digo como lo siento, porque el gran problema que tenemos es entre esas peleas donde alguien llega tarde y con la Kaisa te lo eliminas. Ahora bien, el Olaf tiene que estar controlado. Sí, Olaf da miedo, ¿eh? Olaf está bien encajado. Pero Olaf… No creo que podamos jugar mucho alrededor de arriba, ¿eh? Arriba es dejar a Mirwin Weakside y que se las apañe como sea. Porque Olaf… En el match-up contra doble tanque, ¿sabes? Contra Poppy Sejuani… Ya. Es que no tienes daño para matar a Olaf. Llega un momento que de verdad no lo matas. A ver, Poppy tampoco tiene una línea horrible contra Olaf al principio. Me refiero, Poppy en línea se va a defender bien y tiene sus recursos, pero va a acabar perdiendo, evidentemente. Y a la larga va a acabar perdiendo y en el Olimp va a acabar perdiendo… O sea, lo típico, ¿no? La ventaja que tiene Mirwin, si puede hacerlo, es tradear Erli, rollo, a quitarle la mayor cantidad de vida posible, jugar con el teleport, ¿sabes? Porque ese teleport no tiene Olaf. Y luego, y en late también. En Erli sí que se puede matar Olaf, entre Sejuani y Poppy, pero yo no creo que el Joya vaya a pasear para la tope. Pero tienes que asegurarte de que Razor no esté. No, no, y que el Joya no va a ir a top. Yo creo que es inviable totalmente. Y además, fíjate la diferencia. Nosotros estamos jugando la parte de empezar en azul, pasear hacia abajo parece y Razor que va a empezar abajo para pasear hacia Olaf, que es lógico. A mí el draft de Fnatic me gusta mucho, eh. Bueno, Sky no, Reload, perdón. El draft de Fnatic a mí me gusta mucho. Vamos en Exhaust, por cierto, eh. A ver, Kai'Sa necesita limpiar contra Leona. No, pero Karista va con Ignite. Tienes que jugarlo con Ignite, porque si no, no ganas el 3-3 en bot, yo creo. Y si no ganas el 3-3 en bot, no sé cómo juega el mapa. No creo que invada, pero sí que quiere molestar un poco. Bueno, vale, pues vamos a empezar. A ver, gente, al final el draft es una parte de la partida. O sea, vamos a ver ahora el partido. O sea, porque podemos estar hablando de muchísima teoría, pero si evidentemente luego la ejecución nuestra, la de Fnatic es horrible, pues esto puede cambiar bastante. A Kuente le gusta el draft, o sea, que yo me voy a quedar con eso. A mí me gusta… Yo creo que el draft de Fnatic tiene muchas más opciones que el nuestro. Yo también lo creo. O sea, 2-2 en medio creo que es mejor, 3-3 en bot, creo que es ligeramente mejor para ellos, aunque se puede jugar, y 2-2 en top perdemos. Va a ser un early de que sobre todo… Castañas, eh. Mucha castaña. Es un early de un poco castañitas y buscar errores de Fnatic, yo opino. Ya. El early game, sobre todo. Primeros minutos, no creo que podamos tener la sartén por el mango. Sí, es que nosotros al principio somos muy horribles, eh. O sea, yo no me gustaría buscar ninguna pelea… Bueno, a no ser que haya superioridad, evidentemente. Si Leona tira debajo de la torreta y se le va la puta olla, pues jugamos eso, ¿no? Con Sejuani, Alistar y tal, o lo que sea. Pero… Qué loco lo rápido que es Sejuani… Que el Joya va súper… Bueno, súper ángel, les hago un campamento entero… El Joya recordemos que Sejuani es un pick que le ha gustado durante todo el año. Hostia, espérate. Pues esto es muy bueno, porque Razor no va a estar… Ah, bueno. No han gastado Flash, pensaba que iba a ser Flash por Flash. Ha sido Flash por Ignite, de hecho. Le sale rentable a Fnatic. Pero Álvaro lo ha visto instantáneo, eh. No hemos visto la jugada, así que… A ver, también me alegra ver a nuestra botlane bien en early game. O sea, bien en level 1-2, que al final es Kaisa, Alistar. Por cierto, Razor no está paseando hacia bot, o sea, que no… No creo que vaya a haber ningún ganqueo en los próximos segundos. El Joya, que va a terminar con los goles… Decía, ¿no? Sejuani le ha gustado mucho al Joya durante todo este 2024, sobre todo en invierno. Y Sejuani, que se está volviendo a jugar muchísimo también en… Podemos divear, eh. Full divear, flaseando… Sí, es que no podemos ver la partida. Vamos a hacer primero el Crap. Es difícil divear. Y Razor quiere ir arriba, pero arriba no hay nada. Cinco segundos de ventaja, entonces… Ya. Está bastante bien Mirwin, eh. Está full vida, con la oleada controlada. Primeros niveles bastante estándar, eh. Full clear por parte de ambos junglas. Sí. Con el intercambio de Scatel. La putada es la falta de Flash en Alistar. Me da miedo, porque hay un potencial primera sangre bastante potente, eh. Para Fnatic, pero bueno. Han visto el Joya. Y aquí a los dos junglas baqueando, literalmente es Mirror el mapa, eh. O sea, los dos junglas baqueando en el mismo spot con el mismo farmeo. Bueno, me gusta ver a Supa cómodo con Kai'Sa en línea, eh. No te voy a engañar, la verdad. Y Humanoid se mueve. No sé si quiere hacer algo Humanoid. 27 a 30 en minions. Frescowey, que también tiene la oleada bastante controlada. No debería tener ningún tipo de gankeo. Le está pusheando, de hecho, Humanoid. Así que… Bueno, muchísima calma. Razor, Babot. Y no hay frases en Alistar. Cuidado con esta jugada. Sí, pero estamos baqueando. Sí, pero queremos pushear y clashear la wave. No me deja poder. Y ahora vamos a tener que hacer un poquito de Xtend ahí. A ver, el movimiento del Yoya… Le van a ver. Le van a ver. Tiene Sweeper. Ah, ahí está. Vale, inteligente. Vale. Además, sabía que lo podía tirar por medio. Me da miedo bot. Me da miedo bot. Sí, ese Alistar Álvaro ahora mismo… Cuidado bot, eh. Es probablemente nuestro eslabón débil, ¿no? Sí. Yo creo que las boyscom de Fnatic deben ser… Realmente… Razor tiene que pasear para arriba, ¿no? Sí, pero Razor se puede desatar algún campamento. Cuidado, eh. Bien. Muy bien, Álvaro. Bien, Álvaro. Cuidado, eh. Cuidado que viene Razor. Esto es una puta baiteada de… Pero brutal, eh. Está muerto, ¿no? A ver… ¿Pueden matar Supa? No, no va a matar Supa. Va a perder 2.000 millones de wave. ¡Buena! Algo es algo. Algo es algo. Hablase a Razor. ¿Alguien puede pillar la oleada? Sí, algo es algo. Como no digas el Yoya… ¿Puedes pillar la oleada? Pres, gasta Tepe abajo, que vaya al medio. Vale, Tepe. Vale, hacemos swap. Está muy bien. Hacemos swap. Bueno, algo es algo. Algo es algo. No perdemos la oleada. Primera sangre se ha llevado Ceri, ¿no? Primera sangre para Ceri, luego otro para Supa y Razor, que ha flasheado para llevársela kill. Estaba claro, eh. Yo lo estaba diciendo. La falta de flash en… En este, tío. En Álvaro. Lo querían castigar. Bueno, algo es algo. Hacemos cambio de líneas por aquí. Poppy, que va para bot con el TP. Y Frescogui, vuelve a medio. 1-2 en el marcador. ¿Qué te ha parecido la jugada, Reven? Bueno, a ver… No es muy buena, pero la hemos salvado con el TP de Mirwin ahí abajo. No es muy buena más que nada porque es un 2 por 1, ¿sabes? Ya. ¿Podemos pillar aquí? Esta puede ser buena. Vienen las Valkyrias. Cuidado. Cuidado, flashy. Suficiente. Yo no forzaría más. A ver, si no llega a venir Razor, que era un 1 por 1. Sí. Obviamente. Porque, de hecho, se quedaba Supa contra Leona y yo creo que Leona no le podía rematar. El yo ya lo están viendo. Vale, Supa está en top. Supa es level 4. Cuidado, tienen que subir al 5. Supa que ahora mismo está en un momento bastante malo de la partida. Pero Supa tiene más experiencia que Noah, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Noah acaba de subir al 5. Acaba de subir al 5. Van igualados. Sí. La cuestión ahora es… Vale, Mirwin se quedaba abajo. Estos Kevins… Esto lo quieren contestar. Cuidado, porque aquí lo haces bastante fuerte. Sí, yo 1 y nos vamos, ¿no? ¿O qué? Anulamos los 6. Sí. Me parece bastante bien. Está viniendo Zeri, ¿eh? No podemos pelear. Sí, yo esto no lo pelearía. Álvaro no tiene flash todavía. Supa está en top. Tenemos la web de top horrible, ¿eh? Sí. Muy malo. Sí, estamos… Yo esto no lo pelearía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Podemos ir a por Jun. Jun no tiene flash. Jun no tiene flash. Si tuviéramos a Zupa level 6… A mí esta pelea no me gusta nada, ¿eh? A mí esta pelea no me gusta nada. Llega la ulti de Talilla… Esta pelea no me gusta nada. No, por… Esta pelea no me gusta nada. Se veía venir, tío. Era… Era una pelea complicada. No sé… No sé exactamente qué queríamos buscar, no sé si queríamos colapsar sobre Jun o qué, pero… Aquí lo malo es que Olaf, cuando se gire, ¿cómo lo paras? Creo que es una situación en la cual no puedes… El Olaf no te permite entrar, ¿no? No, pero fuera de que este Olaf no, habíamos perdido ya la pelea. O sea, ya estaba como mal tomada la pelea, ¿no? Sí. O sea, me refiero, estaba siendo muy forzado todo, ¿no? No, no, yo sí lo creo, ¿eh? Sí. Porque el muro de la Talilla encima parte a Fresh… A ver… Hostias. Cuidado, Mirwin, ¿eh? Cuidado, Mirwin, no se muera. Tiene el flash disponible. Y la ulti. Cuidado, Mirwin. ¿Lo quiere matar? Lo puede matar. Ay, qué lástima. Le va a matar con el rayo. ¡Hostia, escuelo! ¡Vamos! ¡Vale! Y le deja la wefa a Supa aquí, friseada, ¿eh? ¡Vamos! No sé si van a querer pushear por placas… Y no ha flaseado, ¿eh? No ha flaseado. Y no ha flaseado, ¿eh? Qué bien, Mirwin. Menos mal. Qué jugador, tío. Qué jugador. Ha jugado con la visión muy bien, ¿eh? Y lo más importante es el flash de Noa. Ese flash de Noa nos puede dar ahora la vida. Va a recuperar Álvaro el flash también, por cierto, importante. De hecho, es muy importante que Supa vaya bien en la partida, o sea… Porque Supa y Frescowey necesitan mucho daño para poder majar a ese Olaf. ¿Sabes? Y a esa leona. Supa y Frescowey, si nos caen por detrás, estamos fuera. Vamos con compo de triple tanque, ¿sabes? Necesitamos a Supa bien. Sí. Somos ahora mismo supersupadependientes. Cuidado. Cuidado. El yo ya está rotando. Le van a… Ah, vale. Humanoid no tiene ulti. Ni Destello, entonces… Ni Destello. Ni Destello. Podemos forzar por supuesto. Tengo la funda segura. Vale. Cuidado, eh. Cuidado por aquí. Joder, qué importante sería tener el 6 de Álvaro, tío. Qué mal lo paso con Alistar. Lo ha ganado el Smash. Lo ha ganado. Nice. Vale. Y en medio estamos bien, ¿no? Level 8, recogemos la oleada. No hay ningún problema. Level 6 para Supa que tiene Samones. Ya tiene un poquito más de supervivencia. Eso es importante, la verdad. Bastante importante. Con el tema de… Evidentemente, la build debería ser la que se está viendo en los últimos tiempos. De Kraken, Ginso y Diente de Nashor. El tema está en que con los componentes, Chad, no llega a ninguna evolución, ¿verdad? Juraría del Kraken. Tiene un poquito de ataque speed, un poquito de daño, pero no le llega a evolucionar ninguna habilidad. Ya. Y eso sí que es un problemilla, porque va a tardar un poquito en evolucionar la… Sobre todo la Q es lo que más se nota en línea, ¿sabes? Importante que no pille ventaja. De momento, mantenerlo así está bien. Sí, Mirwin está muy bien. Tiene el chaleco de zarzas con Tab y Ninja. No es una combinación cojonuda, la verdad. Sí. Pero, bueno, obviamente va a seguir sufriendo. Joya es level 7. Razor también acaba de subir al level 7. Muy igual ha dado todo de momento a la jungla. Álvaro, cuidado. Es level 5. Jun es level 6 ahora mismo. Y el dragón… Bueno, no tiene mucho valor, la verdad. El dragón tecnoquímico, el dragón minuto 9,5. Creo que aquí no nos deberíamos complicar la vida, ¿no? No. Además, que no tiene seis alistar, le falta una oleada y media probablemente. Así que no podemos pelear alrededor de esto. El Joya sigue farmeando. No hemos podido castigar el flash de Humanoid, una pena. Así que a ver qué es lo que buscamos en los siguientes minutos. Importante haber pillado ese Kevin, ¿eh? El hecho de que no tengan seis… Ya, peor. Es un… Está bien denegado. El Joya va a intentar invadir al rojo ahora mismo. Esto es por visión, yo creo, ¿no? A ver si le da tiempo. Tienes más… No, era para chequear Picuchillo, se entiende. Sí. Claro, no tiene igual para ponerla a la entrada. ¿Forzamos el flash en medio? Estaría guapo, ¿eh? Sí, le va a tirar la ulti del tirón, ¿no? ¿Vas a saltar fresco con la Valkyria? Eh… Forzamos ulti. Ahí está. Buena. Buena. Tiene destello, vale. Muy buena, vale, me gusta. Ya está, perfecto. Cuidao que no le pueden dar al Joya ahora, ¿eh? Cuidado. Buena, bien esquivado. Está llegando Mirwin. ¿Llegamos, martillazo? ¡Qué buena! ¡Qué buen martillazo, cabrón! No, 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 no. ¡Madre mía, Mirwin, cabrón! ¡Joder, Mirwin, cabrón! ¡Qué partidazo! Importantísimo, eh. Flash ulti, Gnai de Jun. Creo que ha gastado, eh. Flash ulti, Gnai de Jun. Flash de Humanoid también, evidentemente. Qué bien. Qué bien, qué importante. Y Álvaro, level 6, con todo disponible. Muy bien, fresa ahí. Sí. ¿De dónde nos sacan tanto oro, tío? En jungla, con las dos guildes de Razor. Sí, Álvaro, 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 Álvaro. Métete, métete, métete ahí. Sí, sí, métete ahí. Está chinzao. ¡Ooooh! Pero en kills vamos 2-3. Son 1.500 de oro por una sola kill. Bueno, en bot hay diferencia… Es que en bot hay 500 de diferencia. Y en cuanto a farmeo… Bueno, es más en la jungla, ¿no? Sí, casi 1.000 de oro de diferencia. ¿De dónde hay tanta diferencia de oro? Con un K de oro viendo… Insisto, las posibilidades que tenemos ahora en Río con los primeros objetos acabados… Que, por cierto, como decía en el chat, static y no kraken, ahí me he liao yo. Vale, esto van a ser cinco kevins, ok. Tenemos TP. ¿Vamos a divear? Vamos a divear. Pues no tiene el destello y lo sabemos. No tiene el destello y lo sabemos. Le viene… Cinco segundos. Lo va a tener pata, creo. A ver, no tiene este tampoco, León. No tiene flash. No le hacemos daño, tío. No tiene flash, eh. Pero está la ulti de Supa. No, Supa. Se puede incorporar Supa. La ulti de Kaisa, no. Cuidado, cuidado. Está metido en un lío, eh. Cuidado, eh. No, esto no lo veo, eh. Se ha pasado de frenada. La Lía está mirando de bajar, eh. Hostia. ¿Qué ha pasado con la ulti? Que han salido con la hoja del Zen y Jun en el momento en que Kaisa ha ido con la ulti se han cruzado, digamos. No, pero ha sido WD alistar, eh, creo. ¿Sí? Sí. Ah. Buena. Vale, vale, vale. Joder, macho. También te digo, situaciones de estas… El Joya se está quedando muy por detrás, tío. Son mil de oro de sacar la foto al minuto. Pero sí que es cierto que ese chinzao va a doler. Es que ese chinzao de aquí va a ser un dolor de cabeza tremendo. Qué bien lo está haciendo MilWin este mapa, tío. La Poppy es fundamental ahora mismo, eh. Sí, muy buen mapa. Ah, qué putada ha sido lo de bot. Ah… Era una kill en Kaisao. Sí, era una kill en Kaisao. Ya. Qué putada ha sido lo de bot. Me cago en la puta. Bueno, hay que seguir peleando, chavales. No queda otra, eh. Sí. Aquí si MilWin puede jugar siempre con el Grasp sería lo ideal. Lógicamente, si no hay minion, pues no puede trockearlo. Ya. Y aquí, de momento, bastante bien. Necesitamos pillar dos objetos. Yo creo que estamos cómodos con Korki y Kaisao, ¿no? Bastante déficit de oro, eh. Es lo que dice Reven. O sea, estamos ahora mismo todavía… Mira la build de Korki. Preferencia, botas de mercurio, bacteriófago… O sea, estamos todavía… Yo creo que jodidillos, eh. Sí. La verdad. El alma va a ser buena encima. Qué putada. Qué absoluta putada. Puede ser de Océano lo único. Hemos hecho otro swap. Sí, va a llegar Supa al carril superior. Se va a poner por delante de Óscar para tapar la W. Bueno, pues… Supa farmeando. No va a limpiar la… Hay que tener paciencia. No queda otra. Sí. Esto ya es paciencia. Espera unos minutos. Va a salir el heraldo. El segundo dragón probablemente cederlo, a no ser que tengamos una muy buena situación. Pero a priori tendría que ser objetivo para ellos. Tiene ulti-supa ya, ¿no? Sí. No entiendo por qué Razor no da shutdown, tío. O sea, vas con 1.100 de oro de ventaja, vas 2-0… Farmeo muy potente… No sé, el sistema de shutdowns me toca los cojones. Es bastante raro, pero… Ya. A ver… Ha hecho lágrima, Miri, por cierto. Sí. Cuidado esto, eh. Queremos pelear, vale. Bueno, la verdad que donde esté chinzao pelear da miedo, eh. Las cosas como son. Incluso ahora mismo Olaf… Sí, 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 sí. Es que no podemos ganar donde esté chinzao, eh. Sí, es muy difícil, eh. Pega… Ay, no. El triple que es Ejuani y tanquea… Lo ha hecho bien Álvaro, eh. Bueno, mientras que hacen Álvaro ni tan mal. Es que encima no ha gastado el ulti. Son muy duros ahora mismo, no creo que podamos pelear. Vale. Nos falta daño, eh. A lo mejor, mirad la build de Frescowey. Ahora mismo falta daño literal. Es que mirad la build de Frescowey. Es que Frescowey… Frescowey tiene mucho oro, eh, porque acaba de ganar el cul. Sí. O sea, Frescowey tiene la trinidad en base, pero si no se va a comprar, de verdad, como nos peguemos, estamos troleando la partida, ya os lo digo. Si ahora mismo nos pegamos antes de que Frescowey compre en un sitio donde esté Frescowey… ¿Qué coño ha pasado? No sé. Es que le ha pillado haciendo proxy farming probablemente. Sabiendo que Olaf está arriba… Este Heraldo es una troleada de cojones. Si peleamos este, perdemos la partida. Sí. Sí. Me cago en la puta. Teleport, me cago en la puta. Vale. Lo paramos, eh. Pues forzamos el TP, ni tan mal. Hemos forzado un TP, tú. Claro, a Frescowey le falta… Yo estoy cagao, pero hemos forzado un TP. Sí, pero vámonos. Y pillamos torre en bot. Sí, la verdad que hemos pillado la torre en bot. La verdad que ni tan mal. ¿Esta torre cae? Es primera torre para Mirwin. Está jugada por Tempo, está muy bien. No sé si cae. No te demoras aquí, Frescowey, por favor. Llega Wave. No, no, no. No, está muerto. Está muerto. Esto es una liada histórica, porque ahora no puede vaquear. Está muerto, está muerto. En cualquier caso… Está muerto. Primera torre para Mirwin, eh. Lo hace bien. Bueno, ha ganado tiempo. No te vale con el TP para Win. Nos hemos hecho el dragón, eh. Primera torre, eh. Nos hemos hecho el primer dragón y torre. Ni tan mal, eh. Te digo que ni tan mal, eh. Sí, ni tan mal. Y ulti de Olaf. No, no, no. Ni tan mal. Vale. No, no, no. Ni tan mal, ni tan mal. O sea… De verdad… Había TP de Poppy, tío, eh. Había TP de Poppy ilusionante, eh. Estábamos en una situación muy jodida. Hemos salido con la cabeza alta, eh. De verdad, lo veo. Sí, sí, sí. Porque cuando estábamos ahí tanteándole el heraldo, perdemos. Como aquí… Es que… Frescowey tenía 2.000 de oro mínimo, eh. Pero lo hemos gestionado muy bien. No, no. Más que 2.000. Se ha comprado la triñilla entera, lo que le faltaba. Tenía bacteriofao y una espada, que son 1.600 de oro. Sí, 2.000 de oro. Tenía 2.500. ¿Hubierais tirado TP? No, no creo. También se ha comprado botas. Además, tienes ventaja en tiempo. Ahora va a crasher la olea en top. Sí, el TP era una calentada. Es el TP donde yo no sé si tiran torre y te matan luego, ¿sabes? Al Majestad, qué importante es el dragón que hemos hecho, eh. De hecho, es lo más importante. Qué importante es el dragón que hemos hecho. Muy bueno. Con este dragón ganas mucho tiempo. Aquí llegamos tarde. Sí. Heraldo en… Sí, pero top puede caer. No hay ningún TP. La butada de top es que está full. Y que Poppy pega muy lento. Sí, pega muy lento. A ver cómo lo gestionamos esto. Cuidado el Heraldo en bot. Cuidado el Heraldo en bot, eh. Nos van a cortar la rotación. Está todo fanático en bot. Cuidado, eh. Está rotación con miedo de pelotas. ¿Tendríamos que poder defenderlo? Yo, pues no lo sé, eh. Ulti del Yoya quiere limpiar la oleada. Cuidado. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Flash. Cuidado. Buf. Y TP también de Poppy. Y TP de Poppy, sí, una puntada. Minuguin tenía que haber seguido en top. Sí, tenía que haber seguido en top. Yo creo que nos hemos precipitado un poquito a la hora de defender esta torre. Creo que el Yoya ha entrado como muy a la desesperada y creo que no estábamos tan tan mal para defender esta torre. Hemos entrado un poco en pánico. También lo han hecho bien, eh. De hecho, el Yoya tenía el Flash disponible, pero bueno. Torre de Frescowee, eso sí, va a gastar el teleport. Ay, yo creo, sinceramente, que no hacía falta tantísimo para defender la torre. De hecho, tampoco ha tirado el Solari, ¿no? Sí, creo que no lo ha tirado. Y la torre tiene bastante vida. O sea, que yo creo que podíamos defenderlo. Pero bueno. A ver, ha fallado la ulti, no ha tirado el Solari y no ha llegado a tener tiempo. Y no ha flasheado, sí. Yo creo que se podría haber esquivado, sí. Pero bueno. Algo mejor se podría haber hecho. Pero creo que tengo la torre de top. Eso sí, ahora no tenemos teleports, así que cuidado. Fanatic sí que lo tiene, en este caso el de Frescowee. O sea, el de Talilla, perdón, el único que tienen disponible. Cuidado con estas jugadas, eh. Partida de momento lenta. De cocción lenta. O sea, Poppy a bot. Qué bien va Mirwin, la verdad, eh. Pero hay una cosa que la semana pasada no hicimos. Hoy estamos haciendo buenos tradeos por el mapa. Buenos cromaps. Ellos se juntan cuatro abajo. Tiramos arriba en respuesta con el TP. El dragón que decías tú antes ha cambiado de la torre. Estoy de acuerdo, Wendy. Nos están dominando. Están jugando mejor que nosotros. Pero también por el comporte, digo. Pero al menos estamos contestando. Claro. Pero que también por naturaleza de composiciones, ¿no? Sí, sí. Es normal. Vamos dobla de carry. Claro, o sea, por lo que tenemos de campeones, creo que el mapa tiene que ser más o menos. A mí igual, os tengo que decir una cosa. A mí este estilo no me gusta nada, eh. A mí me gusta también más ser proactivos y es lo que he pedido, por favor. A mí no me gusta nada no ser proactivos. Creo que nos pega poco. Pero sí que es verdad que, bueno, mientras estemos vivos en la partida, yo obviamente voy a confiar. Pero ahora hay que tener cuidado. Y ahora sí que entramos en el momento en el que un error es decisivo. Aquí ahora mismo un 3 por 0 más Nashor al 20 cuando salga, un Nashor temprano para Fanatic, para mí es partida. Porque obviamente no vamos a aguantar todo lo que supone el oro extra en Xin Zhao, Taliyah y sobre todo Zeri. Por lo tanto, cuidado, porque ahora ya los errores a partir del Nashor se castigan mucho. ¿El Olaf se ha comprado el Zeke también? Sí. ¿Y Xin Zhao? Esto se lo suelen hacer también, Karim también se lo hace. O sea, rostro espiritual ya para Mirwin, eh. La verdad que Mirwin va bastante bien en la partida. Mirwin lleva un Fedeo de la artista. Sí, sí, sí. O sea, tened en cuenta que Olaf se ha llevado placas en solitario, creo que han sido tres. Y aún así, Mirwin está ligeramente por delante en oro. Aunque fuera ligeramente por detrás. ¿Me expliquéis lo del Zeke? El Zeke ahora es mucho más eficiente porque tiene armadura, resistencia mágica y es muy eficiente en general. Esto es torre. Y el slow está muy bien. Ahora es mucho mejor ítem, básicamente. Queremos tradear por arriba, pero no a la hora de tiempo. Ah, bueno, la defendemos. Bien. Hemos llegado tarde aquí, eh. Ya. De cara al dragón, sí que hemos podido hacer lo más importante, que resetear y comprar. Ellos no. Ya. A ver. Lo único que su pano está en dos ítems y a nivel de evolución es como va. La ha cajao. Jun se ha quedado. Jun se ha quedado. Jun se ha quedado. No, no, no. No, no, no. No, está mal. Vale, vale. ¿Peliaríais este dragón? No. Es que les veo. No, 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 pero podemos cazar a Jun. Mierda. Vale, pero esto está bien. Bien, bien. Lo tienen que hacer, sí, sí. O sea, que su pa está en un ítm, Quentin. Hostia, espérate. Esto lo tiene que contestar. ¿Lo van a contestar, Fnatic? A ver. Tadilla tiene TP, eh. Van a buscar torreta de medio a cambio de dragón. Cuidado, Fresh. ¿Lo está viendo? ¿Qué pasao? Lo he pasao. No, lo va a pelear, Fnatic. Qué putada. Yo creo que lo tenemos que dar, eh. Ulti de Mirwin. Pero no ha maqueado, ¿verdad? No, no, no. Por eso es que yo le voy a pelear. Supa está en un mal momento todavía. Cuidado con el muro de la talilla. Vale, nos hemos quedado todos al otro lado, por lo menos. Hostia, la ulti es muy mala. Hostia. Cuidado, eh. Ha sido Hexflash, ¿no? Y no está fresco, Will. Hay que irse, hay que irse. Bien, viene identificado. Bien identificado, no me parece mal. Es que pelear esto puede ser trágico. Piensa que tiene talilla dos ítems, Steri dos ítems, Olaf dos ítems, Chinzau dos ítems y nosotros solo tenemos dos ítems en Mirwin, tío. Pelear esto, de verdad, sería una decisión ultramala. Para mí nos ha faltado un poquito de proactividad en la cazada de Jun, tío. Creo que a Jun lo podíamos haber matado. Teníamos miedo de chasear y que Leona nos baitease, pero de verdad, estábamos muy vendidos. Pero después del flash. Sí, cuando ha flasheado al dragón. Cuando ha flasheado al dragón, creo que el Joyai podía haber chaseado y creo que Faratik no le defendía. Creo, eh. Pero bueno, da igual. Tanto el Joyai como Álvaro… Aquí Jun no tiene flash, ¿eh? ¿Podemos hacer algo? Aquí no tiene flash. Y Guinso para Supa. Tenemos TP de Mirwin, ¿eh? Si TP de Mirwin somos 5-4. La ult al aire, me cago en mi puta madre. ¡Joder! ¡Ay, la ult! ¡Joder! ¡Ah! Es que, tío… ¡Ah! Me cago en la puta que me parió, tío. Estaba muerto, ¿eh? Estaba muertísimo. Sí. Sí, estaba muertísimo. Y ahora las kills son importantes porque acelerar a Corki y Kaisa con dos objetos es goto. Sí. Ahora cuando ya te pones por delante, ahora mismo nuestra composición es cuando empieza a tener daño. Ahora ya tenemos daño. Sí. Ahora ya nos falta daño. Sí, de hecho, fresco y va bastante bien en la partida. Sí. ¡Ah! Joder, tío. Va a tirar torre aquí Oscar, juraría. Sí. Viene Kaisa, ¿eh? Queremos matar a Olaf. El problema es Nashor. Pero ¿lo podemos matar y que nos hagan Nashor? Bueno, Mirwin... Oste, Mirwin no tiene TP. Se van a hacer Nashor, ¿eh? Se van a hacer Nashor, sí. Se van a hacer Nashor. Sí, y Oscar mata. ¡Qué buen empujón! ¡Qué buen empujón! Shat down, se van a hacer Nashor. ¿Podemos parar el Nashor? Creo que no. No tiene TP. No tiene TP. Bueno, somos tres. Hay que entrar a cabezazos. Álvaro, tienes que entrar. Álvaro va a entrar. Vale, vale, vale. Lo matas, lo matas. Lo matas, lo matas. ¡Bien! ¿Vale? ¿El yo ya róbalo? No. ¿Pero podemos pelear ahora? Llega, llega, llega. Llega, llega. No tiene flash. Está muerto. No tiene flash. Está muerto. Medio, medio. Shat down para supa. Y medio. Shat down. ¡Bien! 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 Muy buena. Y medio, va. ¿Por qué no da Shat down? No te enfades, Reven. Va, 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 va. ¡Puto juego de mierda! No, Shat down… El de Olaf, sí. Shat down la da Olaf. Pero el chinzao tiene que dar Shat down. Va, con 2.000 de oro de ventaja. Tiene más ventaja el chinzao que el puto Olaf. Lo ha hecho muy bien fresh, la verdad. Vale, muy bien. Muy bien. Va, 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 va. Va. El rato se ha flashado en el pit. Y el Nashor con esto va muy a menos. O sea, ahora por… Flash d'Humanoi también, eh. Sí. Flash d'Humanoi también. Qué bien, tío. Le ha pillado el flanco perfecto. A ver. Yo estaba mirando el pit. Aquí muy listo, Frescowey, porque… Si ellos quieren acabar el Nashor, Thalía tiene que pegar al Nashor. Si Thalía está pegando al Nashor, no le puede pegar a Korki. Muy bien, Frescowey identificando que ahí puede entrar hacia delante, ¿sabes? Si Supa, qué lástima. A Supa le han faltado 4 segundos para que mueran todos. Porque venía con ulti. Pero cuando ha venido, ya estaba todo acabado. Solo quedaba chinzao. A ver, aquí el rojo, ¿podemos pelear? No, no llegamos, ¿no? No llegamos. Pero el portal Heastech… Tío, ojalá tener tres objetos en Kaisa. Eso también es muy diferencial. De hecho, justo iba a decir eso. Tenemos que tener paciencia aún. So, spikeamos mucho con tres ítems. Sí. Yo también lo creo. De hecho, ahora pelear es una mierda, eh. Porque aún tienen algún Nashor. Qué importante es el dragón que nos hemos hecho, macho. De hecho, con tres objetos, nuestra compo es mejor que la suya en Teamfight. Me gusta más 5 para 5. Tenemos mucho más daño, más rango, más movilidad con la Kaisa. Hombre, a Supa para tercer ítems no le queda nada, ¿no? Ahora a Supa le falta… Mucho cientos de oro le deben quedar. Sí, con lo que lleve encima. Y la espada de dólar no la puedes vender. Supa, Frescogui puede progresar en torre, porque les vemos en medio. Pero que no nos inicie, eh. Cuidado, eh. Nos van a iniciar. Cuidado, eh. Hay que correr. Nos van a iniciar. Bueno, W. Hay que correr. Frescogui puede tirar torre. Está muerto Mirwin. Está muerto Mirwin. Sí, y Álvaro también, ¿no? Álvaro no tiene flash. Álvaro no tiene flash. Está muerto. De ahí no sale. De ahí no sale. Qué putada. ¿Podemos contestar con algo o no? No, solo torre. No, no, no. Esta no ha estado bien. Van a tirar dos de medio. Esto es inhibidor, eh. Sí, inhibidor probablemente. Bueno, mínimo dos de medio, sí. Quizá inhibidor… Les veíamos medio, tirábamos top, pero no ha sido nada. ¿No podemos defender esto con ulti? No, no, ni de coña. Esto ni de coña. De hecho, nos podemos morir, eh, Cuantin. Yo creo que gastar aquí cosas… De hecho, nos podemos morir aquí, eh. Es una troleada. Sí, 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 sí. Buen flash. Bueno, algo es algo. Van a tirar bot. Vale, pues llegamos al dragón, eh. No, pero esta ha sido una cagada fuerte. Me cago en la puta. Yo creo que para mí hemos jugado demasiado agresivos en el post de medio. ¿No hay un puto Nashor? Ya. ¿Por qué estamos ahí tanteando? No, porque está tirando fresco with up y quieres que tire la torre gratis, pero te la estás jugando mucho. O sea, el castigo para mí… Yo hubiera entendido que hubiera muerto Mirwin, pero ya también ha caído Álvaro, ¿sabes? Ha sido jodido. ¿Cuánto le queda a Fresh para el Filo Infinito, tío? Yo creo que bastante, ¿no aún? ¿Sí? Bueno, bastante no creo, porque… No te creas, eh. O sea, ¿tú crees que le queda poco el siguiente back? No le puede quedar demasiado. Hombre, no le puede quedar mucho. Espadón y pico y dinero acumulado. Es que entonces este dragón tenemos que cederlo. Es muy difícil pelear este dragón. Yo creo que sí, eh. O sea, podemos jugar… Es que no tenemos tres ítems, tío. Yo no lo pelearía en la vida, esto, eh. Con las W de sopa… Hostia, esto es una calentada. Cuidado con Óscar. Cuidado con Óscar, lo estamos viendo. A ver, ellos… Bueno, tienen tres ítems en… No, pero yo, tío, mira. Fresco está casi sin mana y con el Filo en base, tío. Es que no salga un ítem completo tanto en top como en AD Carry. Entonces… A ver, a no ser que lo hagamos de no pelear y que Poppy tire R, que eso no me parecería mal. Cuidado. No está desposicionado. Yo no lo veo. Mira, la ulti de Thalía, por lo menos… Buena ulti. No está Razork. No está Razork, sí. Lo acabamos rápido mientras viene… ¿Le podemos pegar al Drake? ¡Drake, Drake, Drake, Drake! Vale, no es esto, vale. Ahora hay que irse, ahora hay que irse. Sobrevivir. Hay que irse, hay que irse o perdemos. Hay que irse o perdemos. Álvaro por delante, hay que irse o perdemos. No, esto es jodido, eh. Se va a morir el Gioia también. Sí, se va a morir el Gioia también. Ay, no matas con la W. Bueno. Vale, pero este reset… Vale, no hay… Vale. Vale, no hay Nashor… Bueno, a ver, es malo esto, no… Es malo, pero nos hemos llevado el dragón al menos. Sí, 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 sí. Sí, es esto. ¿Y si llevan dragón encima? O sea, a ver, no te van a castigar con nada. Sí, ya van a morir. Pero te has muerto tres. Sí, sí, sí. Gente, ¿es worth it un dragón hashtag por tres kills? Para mí, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, la verdad. No lo es. Yo creo que no es worth it. Sí que es verdad que no te castigan con nada más. No hay waves, no te van a tirar inhibidor, no hay Nashor. Yo creo que no es worth it. Además, que tampoco te pones a punto de alma. Ya, hombre, espera que… Sí, pero paras la suya, eso es cierto. Paras la suya. O sea, ganas más tiempo. Ganas diez minutos. Ganas diez minutos. Pero yo creo que ya llegábamos a poder pelear su alma con tres ítems en nuestros carries. Ya, puede ser. De hecho, mira, ya los tenemos. Ya los tenemos. La verdad que no hemos estado lejos de matar a alguno, eh. No. A ver, ahora nuestros dos carries revientan, eh. Con el Fear of Fresh y esto… Sí, yo creo que con el tercer ítem caía alguno. Ahora toca forzar, eh. Ya, si llega a ser un 3x1, Quentin, algo así, ¿no? 3x2, hubiera sido muy worth it. Frescowey tiene TP. Está pusheando bot. Frescowey, de hecho, está por delante. Hombre, a ver, si intercambiamos toretas de tier 2, nos sirve, yo creo, pero… A ver. Cuidado. De hecho, esto lo defendemos fácil, eh. Bueno, cuidado. Cuidado. Lo defendemos fácil. Ulti al aire de Leona. Esto está muy bien. Frescowey está de puta madre. Hay que abusar que Oscar no tiene TP. Frescowey está de puta madre. Esto es regratis. Y, de hecho, ahora deberíamos intentar buscar e iniciar con cuidado. Bien, bien, bien. Os digo una cosa. El dragón que nos hemos hecho tiene más valor del que parece. Hemos tirado torres. Esto es muy bueno. Lo digo en serio. Si no, en tres minutos íbamos a pelear. Si no te acaban, ralentizas mucho la partida. Fresc tiene que estar cerca del fervor. Bueno, no sé si va a buscar los whispers. Tief, corquidosca arriba, eh. No, no, la verdad que fresco. We're inchedulis. Sí, sí, sí. Lo bueno de nuestros carries son típicos personajes que si pegan un poco, revientan. O sea, sea que sea. Borran personajes, básicamente. Por mucho que vaya muy fuerte, minuto 30, Olaf empieza a flaquear. Cuidado, va a haber pelea. Álvaro en problemas. Quieren ir a por Álvaro. Colapsan encima de Álvaro. No tenemos de momento daño. Frescowie está jodido. Frescowie está jodido. ¡Pega una bala! ¡Ha matado a Manoj! Ha matado a Manoj, pero se ha muerto Supa. Se ha muerto Supa. Se ha muerto Supa y se va a morir el Gioia. Weft de medio, Frescowie. Weft de medio. Y se va a morir también Mirwin. Weft de medio. Y se va a morir también Mirwin. Está intentando limpiar la oleada a Frescowie en medio. La verdad que Frescowie está jugando solo esta partida. ¿Qué ha pasado con Supa? No lo sé. No lo sé. Ay, se muere también algo. Se muere Álvaro. Bueno, ahí ya... Hostia, ahí está. Le ha picao Oscar. Me parece que la ha paseao. Sí, supongo que Olaf le ha conectao las hachas, pero... Nah, Olaf nos hace un counter tremendo. Sí, sí, sí. Es que para todos nuestros Cs que hace daño verdadero. Cada vez que le pega una E a un tanque, le baja un montón de vida. Y no pique... Y no banear Leona no ha sido worth it. Yo creo que en el Alistar Leona con Alistar tenemos muchos problemas para jugar, tío. No hemos ganado una partida con Alistar pues te diría que en todo el año, la verdad. No... Contra que dos perdimos con Alistar. Yo creo que todos hemos perdido... ¿En qué momento hemos perdido tres niveles de ADK? Dos Nasol, evidentemente. Es un nivel largo. Ahora ha sido todo. Porque era nivel 15 antes, eh. ¿Sí? Sí, el 14 contra 15. Antes de la pelea era... No va a pelear al 16. Que por cierto, no gastan casi cuatro ítems, eh. La verdad. No nos han puesto repetición. No sé. Frescowey ha matado a Humanoid solo y hemos perdido la pelea. Sí, sí. Sí, yo creo que visto lo que ha hecho Alif que le saca 3.000 de oro a Milwinn, por cierto, eh... Estamos bastante jodidos, la verdad. Hay 7.000 de oro de diferencia en el dúo Top Kungla. 7.000 de oro de diferencia. Bueno, es que en Bot también hay... Es que estamos estompeados totalmente menos Frescowey. Las cosas como son. Es que mirad en Bot la diferencia que hay. Le saca hasta Leona, eh. 1.200 de oro. O sea... Uf, no me gusta nada jugar así a mí, tío. A mí al superlate game aguantar 3 Nashors y tal me parece que es un estilo... O sea, chavales, estamos teniendo fe, pero es que nos sacan 8.000 de oro, eh. O sea, esto si llega a ser un B10 Vitality, diríamos que la partida está completamente perdida. Y es que mirad lo que le hacen, Álvaro. Es que le matan en la R. Míralo a la A. Tp del corque ahí. Tp del corque ahí, que está muy jodido. Bueno, hemos perdido. EGG. EGG. Bueno, gente, pues habrá que seguir remando. La verdad que no... No ha sido un buen partido. Las cosas como son. Hemos querido jugar al hiperescalado y la verdad que en el hiperescalado no nos han salido las cosas. Mira, teníamos ilusión, hasta los 10.000 de oro de diferencia. Es que Fnatic está 10.000 de oro por arriba. Claro, es que estamos rollo... Eh, ¿tiene fresco, güey, tres ítems? Ah, pero si es que Oscar tiene cinco. Eh… Puf. Duro, duro, duro. Pero nos han pillado todas las veces en la entrada en el río, eh. Con Alistar no acabamos de tener feeling, tío. Con el intercambio de Alistar por León ha sido muy jodido. Ya no solo eso, eh. Creo que ha habido muchas cosas por las que hemos perdido el partido. Tampoco vamos a quedarnos ahora con el pick de Alistar. Pero no nos ha acabado de salir bien. Ya veis, eh, a Kaisa, que realmente ha llegado al tercer ítem y tampoco ha sido tan determinante. Bueno, estamos muy jodidos. La verdad es que estamos muy jodidos. Las cosas como son, gente, ha sido un partido duro. 7-20, sobre todo, más que por perder, por el estilo que hemos intentado hacer. Ha sido un estilo de escalar, de aguantar, lento, 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 lento. A mí el draft me gusta, pero sí que estoy con Reven en el sentido de identidad nuestra no es. Esto que ha hecho Fnatic es lo que me hubiese gustado que hubiésemos hecho contra Giants. Last pick lado rojo, last pick para Mirwin. Sabes que vas a jugar un tanque en el equipo enemigo que van a tener que blindpiquearlo. Y juegas alrededor de Olav. El Olav ha destruido el game. De verdad. Sí, sí, sí. Oscar ha roto la puta… Oscar y Razork, los dos. Ha sido Oscar-Razork-Gap. Eh, sí. La verdad es que sí. Sí. Bueno, para mí ha jugado muy bien Mirwin, eh. Mirwin ha tenido mal. No, no, no. No ha jugado mal, pero no es cuestión de Mirwin. Es más, el pick en sí. Sí, sí. Que Mirwin quizá alguna cosa la puede hacer mejor tirando R's o cosas. Pero que dentro del pick que tenía Mirwin lo ha hecho perfecto. Luego ya lo único es que la diferencia te acaba matando. O sea, si tienes un Olav en frente con tres Nashors y que te saca tres mil de oro, evidentemente la partida se va a perder. Pero Mirwin para mí ha hecho mucho al principio. Nos han hecho un counter pick. Ya no en top, sino a la setup. Sí. Olav paraba todo el CC de Sejuani, de Alistar y de Poppy, pero encima, mientras hace daño verdadero te está destruyendo a los tanques. A Álvaro lo mataban en la R. Olaf es muy bueno contra Alistar. Pero ¿por qué hemos jugado a Alistar entonces al final? Porque es que tampoco ha acabado de ser del todo bueno ni contra Leona y encima tenían Olaf. O sea, es que hacemos unas lecturas de Alistar optimistas, ¿no? No sé, quizás en línea es bueno, pero en línea nos han ganado a alguien en Bot también. Nos han matado hasta dos. Es que te diría que no ha sido bueno en ningún momento. O sea, ha estado cazado, las iniciaciones han sido más perjudiciales que... A ver, por eso normalmente en los drafts te aseguras el Nautilus en 2-3, ¿no? Porque puedes pelear escaramuzas entonces, ¿sabes? Ya, pero entonces luego te puede tener el Braum en frente. Que el tema sobre todo era asegurarle a Sejuani para hacer eso. Pero es que tampoco lo hemos hecho. Bueno. Bueno, si se supone que el equipo estaba jugando mejor y han hecho cosas mejores en los entrenamientos, pues que sigan adelante, que los sigan mejorando a ver si mañana tenemos mejores frutos. Yo honestamente veo un cambio en el equipo de cara a cómo jugamos contra Allianz. Al menos íbamos perdiendo, pero respondíamos, traerábamos cosas. Pero no ha sido suficiente. También hay que decir que probablemente estábamos jugando contra el equipo que más en forma estaba. Fanatic, de verdad os lo digo, está jugando muy bien. La partida de Fanatic ha sido clínica. Bueno, lo que hay. Ya vamos sin ganar una teamfight desde 1970, también te digo. O sea, la verdad que las teamfights están siendo duras de ver. El día de Lettics. Pero es que no acabamos de ganar ninguna pelea, la verdad. La... Bah, no sé. A ver, yo creo que tenemos que recuperar... Es que no sé, porque tú, por ejemplo, ya has puesto, Ibai, en el chat de Scream, que íbamos 7-1 esa semana en Screams. No sé si las siete victorias son completas de este estilo. La verdad que me lo he inventado. No te voy a engañar. Vale, pues bueno. Pues mira, no sé cómo lo estaremos haciendo en Screams, pero de verdad, no sé si es que este estilo que jugamos en LEC nos funciona en Screams, pero a mí, personalmente, no me gusta y al menos en competitivo no nos está funcionando.